Durante el desarrollo del procedimiento y acá en la unidad, el abogado de la comuna de Alhue tuvo acceso a conversar con los imputados, también lo hizo con el menor. El menor en ningún momento permaneció en un calabozo. El menor, sí, personalmente yo me entrevisté con su mamá, porque vino acá a la unidad, se le entregó bajo acta. En todo momento se le dio el trato que correspondía por ser un menor, se le llevó a contatar lesiones, manifestó haber sufrido una lesión durante su detención. Ese hecho se le tomó un acta de reclamo, que es un proceso administrativo interno nuestro, de carabinero, a su mamá. Por lo tanto, esos antecedentes van a ser derivados a nuestra fiscalía administrativa de la Prefectura Occidente, donde se va a iniciar una investigación con la finalidad de establecer la efectividad o verificar si efectivamente ocurrieron los hechos como así lo describen. Pero en primera instancia, ustedes manifiestan que no estuvo en un calabozo el menor. No, él no estuvo en un calabozo, él es un conducido, es menor de edad, no tiene la calidad de detenido ni de imputado que tiene un adulto. De hecho, los antecedentes de él fueron enviados al juzgado de la familia.